Hola familia, si estas viendo estos videos es porque finalmente llegó el momento para mi de decir adios Adios a mi cubo, a mis amigos, a mi familia, a la tierra que me vio nacer Quizás para alguno de ustedes esto sea una sorpresa, pero para los que me siguen de hace un tiempo Y por supuesto para mi, era algo que sabía que en algún día pasaría No saben cuanto pensé en como sería este momento Pero como dice un dicho, a veces las cosas no salen como las tenemos planificadas Y ni mi salida del país o mi despedida O este video fue como había imaginado o como me hubiera gustado que fuera cuando llegara este momento Así que lo que verán hoy, ya hace algunas semanas que pasó Y dentro de todo por lo que estoy pasando voy a tratar de capturar algunos de mis últimos momentos en Cuba Para tenerlo de recuerdo en un futuro Para que mi pequeño Lillian lo pueda ver Y por supuesto, para compartirlo con ustedes Porque también merece saber lo que pasó Y es que después de lo que me sucedió Y que ya la mayoría de ustedes conocen Donde estuve a punto de terminar presa Y más que nada tener que separarme de mi mundo Mi bebé Lillian Después de ese día sabía que tenía que abandonar cuanto antes el país No solo por mí, sino también por mi hijo Porque ella no era segura para nosotros continuar aquí Tener que decir adiós nunca ha sido fácil Y tristemente millones de cubanos han tenido que pasar por eso Ya sea por buscar una mejor vida para ellos, para su familia O por otras cuestiones Como mi caso Y el de muchos más Que por temas políticos han tenido que abandonar su vida Y comenzar desde cero Llego de su país Y sus seres queridos Todo este tiempo que tuve que esperar para poder salir del país No fue nada fácil Para mí Cada día que pasaba se convertía en una angustia E incertidumbre que no me dejaba dormir En mi mente solo tenía claro una cosa ¿Cuándo podría irme de Cuba? Y para mi suerte Esa opción Tampoco fue sencilla Pero dicen que después de la tormenta viene la calma Y para mí Algo que me sirvió para encontrar consuelo Y poder olvidarme por unas horas al día De mis problemas Fue seguir ayudando a las personas más necesitadas Como siempre lo había hecho Seguro que muchos de ustedes recuerdan a Marcelito y a su familia Gracias a ustedes he tenido la oportunidad de ayudar Y llevarles un rayo de luz y esperanza muchas veces Un día decidí dejar todo atrás Todo lo que me había pasado E ir a verlos Ya que tenía un directo que me había enviado Adriana Una suscriptora Y gracias al cual pude comprarle una camita a Marcelito Ellos se llevaron tremenda sorpresa Ya que después de lo que me había pasado No esperaban verme Y mucho menos que llevar algo que tanto querían Y tanto necesitaban Y ver la alegría de ellos Me hizo entender Que era lo que necesitaba para sanar Un poco después del momento Tan difícil que había vivido Yo le quiero dar las gracias Porque me han dado un muy, muy, muy bonito regalo Mi mamá me dice que cuando yo estoy durmiendo Yo me tiro encima de ella Y yo no siento nada Pero bueno Ahora ella debe estar tranquila Y yo también Porque ya estoy con la conciencia tranquila Que por la noche no me voy a tirar encima de ella Ni nada Y por la mañana te van a ir a hacer Ajá Y muy cómodo Y así fueron pasando los días Y el día que menos esperaba Llegó un paquete de una suscriptora Nilza Que la había enviado de Florida Para Marcelito también Y fue justo lo que necesitaba Para volver a verlos Fui enseguida a llevárselo Y debo decir que en mi momento de bajón Llegaba una buena noticia Era como si Diosito estuviera pendiente De mí Que lograba que no me desanimara Y en el momento que más lo necesitaba Me daba alguna alegría Volver a ver la sonrisa de ellos No se imagina Cómo te alegra el día En ese momento traté de no llorar Aunque Para serles sinceras Fue algo inevitable Porque sabía que por un tiempo No los volvería a ver Y sin ellos saberlo Ese momento para mí fue una despedida Tampoco podía faltar una niña Que supo robarse mi corazón Con su hermosa sonrisa Sé que muchos de ustedes Ya la deben de conocer A Chanti Youtube y la vida Me dieron la oportunidad De conocerla Y cada día que la veía Sabía cómo alegrarme el día Gracias a ustedes Pude ayudarle y brindarle Cosas que necesitaba Pero como la vida Está llena de sorpresas Justo antes de irme para La Habana Me llegó la sorpresa Más inesperada Una silla de ruedas Que llevaba tiempo esperando Y que pensé por un momento Que no iba a tener La oportunidad de ser yo Para que le llevara esa sorpresa Pero justo en ese momento Es cuando sabes Que el destino y la vida Tienen mil y una Maneras de sorprenderte Qué felicidad más grande Sentí cuando llegó Gracias a Miguel y Tita Por habersela comprado Y siempre ayudar a las personas Más necesitadas en Cuba Y por adoptarme como una más En su familia Inmediatamente salí corriendo A llevársela Y ver en su rostro Tanta felicidad Es un recuerdo Que jamás olvidaré Pero sabía nuevamente Que sería otra despedida Que no podía contar ¿Pero tú estás contenta? Sí ¿Qué le quieren decir Al pastor Miguel y su esposa Que gracias a ellos Miguel, muy agradecida Que estamos Porque no me podía mover A ningún lugar Porque no puedo con ella Porque así como usted A veces pesa muchísimo Estoy muy agradecida Muy, muy agradecida De este regalo Tan maravilloso Gracias a ustedes ¿Te lo esperas? No No, no Te lo digo que no Y Dios los siga protegiendo A ustedes y a nosotros Me quedaron tantas cosas por hacer Pero sabía que el tiempo No estaba a mi favor Solo pensaba ¿Por qué no podía tener Esa típica despedida Donde le dices a toda Tu familia y amigo Que por fin sales de Cuba? O quizás la típica fiesta Que hubo un tiempo Pensé que tendría Ya todo cobraba sentido Cuando empezaba a prepararme A lavar todas Y cada una de mis ropas Muy pocas eran las Que me iba a llevar conmigo Ya que la mayoría Quería que mi mamá Se las donara a alguien Que las necesitara Al igual que la ropa De bebelía Me puse a mirar Todo a mi alrededor ¿Será que esta es la última vez Que vi este paisaje? ¿Será que alguna vez Volveré a Cuba? ¿Realmente podré irme de Cuba? Eran tantas preguntas Que venían a mi cabeza Ese día esperé hasta tarde Para recoger la ropa Porque quería disfrutar Al menos una vez más De ese hermoso atardecer Que veía desde la placa De mi casa Empecé a preparar La maleta Pero debo decirle Que no sabía Que iba a ser tan difícil Pensé que iba a estar Más preparada psicológicamente Pero la verdad No lo estaba Creo que nadie está preparado Para dejar a su familia Pero sabía Que tenía que hacerlo No tenía otra opción Llegó el día De visitar a mi abuela Anhelaba mucho Ese momento Tenía tantos deseos De verla Pero sobre todo La sorpresa que tenía Soñaba tanto Con algún día Poder hacerle ese regalo Ella no se lo imaginaba Ya había preparado Todo con mi tío Llegaba el Tony Ese pueblo Que fue un hogar para mí Fue llegar y recordar Tantos momentos Lindos y felices Llegué a casa De mi abuela Y me puse a preparar todo Enseguida Alarmé el regalo Que le llevaba Su silla Y es que Ella lo necesitaba tanto Ya que la habían operado Del colon No se puede imaginar La felicidad Tan grande Que sentía De ser yo La que le daba Ese regalo Llegaron mis otros tíos Nos pusimos a conversar Un rato Almorzamos juntos Realmente era un almuerzo De despedida Tratamos de aguantar Las lágrimas Hasta que llegó El momento de despedirse Que difícil es tener Que separarse De las personas Que más queremos Que difícil es tener Que decir adiós Ya se acercaba El día de irme Así que mi papá Y yo decidimos Visitar a mi abuela El cementerio Nunca la conocí Pero me hubiera encantado Todos dicen que era Una mujer bella Y cantaba hermoso Me sentí un poco nerviosa Ya que unas horas Después Me tocaba despedirme De mi familia O al menos Una parte de ella Para estos días Pensé ya estar Fuera de cubo Pero en más de una ocasión Tuve que cambiar La fecha de mi pasaje Pero sobre esas cosas Le hablaré En otro video Llegué a la casa Y aún no me podía creer Que unas horas me iba Llegó la parte Más difícil Tener que decir adiós Despedirme De mi perrito A los que no sé Cuando volveré a ver Comer esa deliciosa comida Que prepara mi mamá Que sabía que iba a extrañar Ya que su sazón Es único en el mundo Y llegó el momento De despedirse De decir adiós De los abrazos De los besos De las lágrimas No sabes cómo duele Una despedida Hasta que te toca vivirla Hasta que tienes que decirle Un hasta pronto A las personas Que más quieres Sin tener la certeza Realmente Cuando la volverás a ver Duele nacer en un país En el que si quieres Tener un futuro Tienes que emigrar En el que no puedes Expresarte Ni decir lo que realmente Piensas Sin tener consecuencias En el que debes pasar Los días Y ver como la situación Empeora En el que debes adaptarte A los apagones A la falta De comida A las mil y una necesidades Que vive el cubano En su día a día Adiós Santiago de Cuba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!